muy bien hola a todos nuestros seguidores del canal de youtube un abrazo fraterno y he estado subiendo por ejemplo esta instalación que hemos hecho para el generador monofásico en transferencia automática muchos me han estado comentando me dicen que no sabían que estos equipos se pueden conectar de manera remota pues estos no cuentan con un panel digital no y para ello estamos nosotros que si podemos hacer ese trabajo y les voy a mostrar en este vídeo lo que hicimos y si ustedes tienen duda también se pueden poner en contacto con nosotros para poder ayudarles lo primero es tomar las salidas como de cualquier generador las salidas de alimentación que van a salir del generador las tomas monofásicas y ya están conectadas a nuestro tablero como salida y llevamos llevamos la señal no del arrancador sino la señal del switch aquí nuestro switch tiene seis terminales seis terminales cuatro dos que son para activar el arrancador y dos que son para activar la tarjeta del gobernador porque este la aceleración es eléctrica ya y aparte de eso hemos tenido que este conectar con los otros dos que es para el apagado y serían seis y además tenemos que energizar un solenoide estos equipos tienen aquí un choque manual no es cierto y también puede ser ahorita esta función manualmente pero nosotros este dispositivo es un solenoide está conectado y internamente es un solenoide es una bobinita entonces cuando le llega voltaje al inicio del arranque esto estrangula porque en climas fríos este motor no va a arrancar en más cuando está frío el motor es difícil entonces esto lo va a ser directamente nuestro controlador ahora lo voy a mostrar ahí estamos con red tenemos voltaje en la red hemos estado haciendo pruebas cuando el motor ya está caliente pues arranca en una pero cuando está frío va a ser un poco dificultoso ahí está todo nuestra señal todo lo que es para la transferencia en nuestro respaldo el cargador de baterías los contactos que son para red para grupo y la llave térmica de la batería de izquierda a derecha este contactor perdón este temporizador está directamente relacionado con el arranque cuando activamos el arrancador este contactor cierra y cuenta cuatro segundos lo hemos programado en cuatro segundos y para que para activar el solenoide este este solenoide que está aquí está controlado por ese no quiere decir que durante está activando el arrancador esta bobinita cierra el pase como si estuviéramos haciendo manualmente y después de cuatro segundos lo suelta y hay en cuatro o cinco segundos el motor ya arrancó entonces lo suelta y acelera con normalidad no entonces parece este este temporizador este temporiza este contactor está haciendo las veces para el apagado está cerrando el contacto a tierra para que quita la chispa de la bujía este contactor está haciendo el arranque los dos bobinas que le dijo uno que es para el arrancador y otros para activar la tarjetita del gobernador correcto simplemente eso todos contactos son auxiliares para poner otro otra señal entonces cuando le damos arranque el arranque está directamente relacionado aquí tomó unos segundos ocho segundos está controlado en el panel cierra este contacto para arrancar y a la vez también cierra el temporizador no mientras que en este este contacto se abre más bien una vez que apaga para pagar este contacto cierra y manda a pagar de manera automática eso sería todo no hay mucha complicación en realidad simplemente colocar no en todo caso los los temporizadores en este caso hemos colocado contactor porque contactor porque como esta bobina está llevando directamente al arrancador o sea hubiéramos puesto un relé de a todo caso encapsulado grande estos son para señal entonces estos no van a aguantar la ampera que va a pasar hacia el arrancador entonces este contacto si me resiste más es más más fiable colocar contactores para hacer el arranque bien espero que les sirva este vídeo y si tienen dudas como les repito pueden ponerse en contacto para nosotros ayudarlos o nosotros asesorarles en la instalación cualquier cualquier generador se puede automatizar todos los generadores los podemos automatizar ya también es importante que esto esto se haga primero en un plano se dibuje primero y en el plano se vean los errores no justamente ahí podemos ver que se ha diseñado este sistema gracias a los que nos ven les invito más bien a comentarnos y que nos dejen pues por supuesto un buen like ya vamos a hacer en este caso un arranque manual vamos a ver ahí nuestro colega va a ser el arranque ahorita está en stop presionamos el botón verde para que el equipo arranque simplemente en manual y para el apagado presionamos el botón en el modo manual el tiempo es de inmediato ya pero en el modo automático va a tomar cerca de un minuto para el periodo de enfriamiento del equipo muy bien muy bien perfecto gracias a todos por vernos gracias por visitarnos les invito a suscribirse para ver más contenido similar podemos hacer una prueba en automático claro que sí muy bien tenemos habita conectado en automático lo que va a ser el colega es bajar la red comercial y debe realizar el mismo procedimiento de la ley muy bien se apagó la red se fue la luz va a tomar un tiempo igual para encender y hacer la transferencia ahí está ahí está hizo el cambio de inmediato muy bien ahí está en automático el compañero va a levantar la llave de red y debe hacer el cambio a la red y el grupo debe tomar un tiempo el minuto un minuto para que realice el apagado ahí está quitó la el voltaje del grupo y pasó el voltaje de red comercial va a tomar un minuto para hacer el apagado y el apagado ahora empieza a cortar y el apagado ahora empieza a cortar y el apagado ahora empieza a cortar en absoluto entonces y se veían y estoy lo que va a hacer donde modo de espera nuevamente, dice esperando el inicio porque ha detectado voltaje y está como la red en el caso que fallara, nuevamente va a realizar el cambio, el intento, ya, muy bien ¡Gracias!